Buenas noches y señores esta página en Facebook Nostalgia Digital y también nuestra página de eventos que es esta Nostalgia Digital.com o www.nostalgiadigital.com aquí pueden ustedes hasta hacer búsqueda aquí arriba está en la página de computadora o si no en el móvil que está abajo de Nostalgia Digital está una herramienta de búsqueda para que usted busque el grupo lo que usted guste aquí si no tenemos puede ir a mero abajo de la página de esta llamarnos mandarnos texto mandarnos preguntas por por email o también irnos siguiendo en Facebook que nos puede mandar en la por Twitter o por Facebook un mensaje también en nuestra página ok este esta cuestión de este vídeo es para regresar a un cliente que tenemos en Houston un nuevo cliente que nos mandó a comprar nos compró un disco aquí en nuestra página de venta precisamente de esta que estamos enseñando este y lo quiere también el mini LP que es mini LP bueno pues primero tiene que comprar usted el disco que lo quiso el cliente músico chiflado un disco muy 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 bueno y lo quieren mini LP que es mini LP nuevamente es hacer una miniatura en CD pero con calidad superior porque eso se viene haciendo una copia directa del LP así como queremos decir a lo bruto así análogo como es este y se oyen todos los sonidos que a lo mejor usted no ha captado antes con el CD porque el CD ponen todos los frecuencias iguales y no se distingue un instrumento de otro pero ya con el LP se distingue todos los instrumentos a diferentes niveles nada como la artista quiere que se escuche así se va a escuchar el mini LP de usted estamos usando quienes en la por ejemplo de este disco del grupo Pegaso muy bueno también muchas razones aquí está el disco en la portada el disco y la contraportada y ahora hacemos lo mismo en mi LP le ponemos la portada contraportada y la fachada de mini LP y la etiqueta ok esto es más cuestión de para que miren que trabajo hacemos cuando vaya a su casa va a llegar a en la mejor calidad porque eso es lo más que tengo años con este como trata yo pero bueno es también cuestión también este es es también del natalicio del río Tobar que va a ser unos cuantos días más y también su fallecimiento que son unos días más también perdón y este como se dan cuenta aquí cuando miren soldat es que se vendió que es este disco no tenemos inventario si ellos quiere más delante lo podemos conseguir y lo ponemos nuevamente en venta ok este nuestro cliente en Houston gracias por su preferencia y va a ver que la calidad del disco la grabación va a ser como ninguna ok también un saludo a nuestro amigo Jorge de la Sierra que andaba para Tampico con su papá de vacaciones un día ya viene de regreso a Rinosa y Dios quiere que llegue con bien también a los amigos de la página de Río Tobar que nos invitaron y también a la página de Pegasos donde no rompiendo las reglas este también vamos a subir este video también para saludarlos a todos y más bien este no vamos a subir este video en esta canción que se da por sí mismo en la canción que es el músico chiflado ya está pasado digital ya hemos pasado a CD a grabarlo en mini RP y si Dios quiere mañana o el martes se va para Houston primeramente Dios vamos a escuchar esta música adelante ¡Gracias! 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 Y ven ahí quedó la grabación ya digital no nos falta pasarlo a CD como lo hicimos y mandárselo a nuestro cliente de Houston mañana o si no primeramente Dios el martes primero se va para Houston gracias por su consenso nuevamente gracias por seguir nuestra página que sigan los comentarios la buena vibra a la música de antes y Nostalgia Digital lo puse porque este Nostalgia Digital donde tu música de nostalgia vive en una era digital y esta vuelve la vida en una era digital así lo puse este y nuevamente gracias Dios los bendiga y hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!